Comenzamos con una noticia que acapara la atención del mundo. A sólo un día de que se acusara a un pakistaní con supuestos vínculos a Irán en relación con un complot frustrado que podría haber tenido como objetivo a Donald Trump hoy. Arrestaron a dos sospechosos por presuntamente planear un atentado terrorista en los conciertos de Taylor Swift esta semana en Viena, Austria. Según autoridades, los sospechosos estarían vinculados al grupo terrorista ISIS. Como resultado de la investigación, han cancelado los conciertos programados en Viena.